Los productos agroalimentarios de garantía de la región centrarán la atención en la próxima edición de Fitur. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha declarado que para seguir impulsando nuestros productos agroalimentarios antes de que acabe el año, se van a poner a disposición de las denominaciones de origen y, en definitiva, de todas las marcas de calidad diferenciada, dos millones de euros para ayudas a la comercialización y la producción, según ha anunciado el jefe del Ejecutivo Autonómico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión que, como siempre, comienzan con titulares. Un muerto y cinco heridos, cuatro de ellos niños, ha sido el resultado de un accidente de tráfico en la N430, cerca de La Puebla, de Don Rodrigo. Como cada lunes, les contamos qué asuntos han sido aprobados en junta de gobierno local. Y el gobierno regional destaca los puntos fuertes de Castilla-La Mancha de cara a la Feria Internacional del Turismo, Fitur. Comenzamos. Ayer, por la tarde, se producía un accidente cerca de Ciudad Real, en la carretera N430, en el término municipal de La Puebla, de Don Rodrigo. El suceso se ha saldado con un fallecido y cinco heridos, cuatro de ellos niños, que han tenido que ser trasladados al Hospital General de la capital. Según el Servicio de Emergencias 112, el accidente tuvo lugar ayer sobre las ocho y diez minutos de la tarde. Dos vehículos chocaron frontalmente en la Nacional 430, a diez kilómetros de la localidad de Don Rodrigo, en la zona del puerto de La Peñuela. En uno de los coches viajaba el conductor, que ha fallecido. Viajaba solo, en el otro vehículo, una mujer con sus cuatro hijos. Estos corrieron mejor suerte, pero el servicio de urgencias los tuvo que trasladar al Hospital Universitario de Ciudad Real. Y por ahora no se sabe nada del estado clínico de la familia. Cambiamos de asunto, como cada lunes la portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha presentado los asuntos más destacados en la Junta de Gobierno Local, ya se lo hemos dicho en titulares, en la que hoy, por cierto, pasan a primer plano la adjudicación de la obra de la Plaza Cervantes y también la respuesta, un lunes más, a las críticas del Partido Popular. Lo vemos. La aprobación de una partida de la Concejalía de Acción Social y Cooperación Internacional de 19.537 euros para la Fundación Secretariado Gitano, Asociación de Esclerosis Múltiple, Afanion, Clown Sonrisas, Asociación Provincial de Tóxicomanías y Oretana. Además, se aprobaba la ayuda directa a misión humanitaria tras el huracán Matthew del pasado 12 de octubre por 3.590 euros. En otro orden de asuntos, luz verde a la compra de un sonómetro para el servicio de medio ambiente con un coste de 8.399 euros, así como material para la Televisión Municipal. Y para el servicio de comunicación, ocho paneles de decoración de plató para la nueva programación de la Televisión Municipal. 1.300 euros con 75. Se ha adjudicado a gráficas Garrido. Se han presentado tres ofertas y esta ha sido la más ventajosa. Y también, diferente material y equipamiento, como un ordenador de edición, tres lectores individuales de tarjeta P2, dos trípodes para cámara, dos baterías, dos antorchas LED para la cámara. Todo este conjunto de material se ha adjudicado a la empresa audiovisuales Ollemira por 6.942,96 euros. También se ha pedido tres ofertas y esta ha sido la más ventajosa. En cuanto a sanciones, la Concejalía de Limpieza aprobaba 10 por consumo de bebidas alcohólicas en lugares no permitidos, por servilletas de establecimientos hosteleros o embalajes cercanos a contenedores. En urbanismo se ha ampliado a 20 días la pavimentación del polideportivo Rey Juan Carlos, así como la adjudicación de la obra de la Plaza de Cermantes a la empresa Seranco S.A. por 273.000 euros masiva. Por último, la portavoz ha querido contestar a lo que ha llamado ya domingada tradicional del Partido Popular, insistiendo en que las obras de la calle Tetuán están en plazo y a un ritmo normal. Las obras de la calle Tetuán están en plazo, se están realizando, si bien es cierto que se están encontrando algunas dificultades porque la misma calle, un propietario, ha decidido hacer otra obra, no sé si lo conocen, entonces las dificultades de combinar en una calle que no es muy estrecha, es dos obras, pero no hay que confundir a los vecinos de esa calle, el concejal de urbanismo precisamente estuvo el mismo este viernes pasado en esa misma calle porque las obras se están realizando, van a un ritmo normal dentro del plazo de ejecución que había de dos meses y lo demás, como siempre, es ruido. Como cada año se instalará la pista de hielo en la Plaza de la Diputación desde el 25 de noviembre al 15 de enero de 11 de la mañana a 10 y media de la noche. Como novedad, este año habrá puestos de artesanía de mano de la Asociación Cultural Artesana El Quijote. Seguimos, vamos ahora con una información del Digital de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, acogerá el próximo mes de diciembre la primera edición del Festival de Divulgación Científica ChenFest, un evento único e inédito dedicado a la divulgación de la química en todos los sectores de la sociedad que contará con la participación del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. La sección territorial de Castilla-La Mancha de la Real Sociedad Española de la Química organiza este evento cargado de actividades con el que ya busca generar un foro de comunicación, debate y conocimiento sobre diferentes aspectos de la química, además de sembrar también vocaciones entre estudiantes de institutos y ofrecer recursos a estudiantes e investigadores de la Universidad Regional. Una iniciativa que contará, les contamos con periodistas y doctores que protagonizarán diferentes mesas redondas y también conferencias sobre la química. Además, el día 2 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, se entregarán los premios de la segunda edición del premio a la mejor tesis doctoral. Vamos ahora con la información regional. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha adelantado hoy que, siguiendo con la estrategia de promoción que su ejecutivo está llevando a cabo con la gastronomía de la tierra, nuestros productos agroalimentarios de garantía y singularmente los cueva serán, dice el centro de atención, en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo, más conocida como Fitur, que como cada año se celebrará en Madrid. Así lo ha apuntado hoy durante la inauguración del Museo Casa de los Cuevas, en Villanueva, de Alcárdete, en Toledo, un edificio emblemático cedido por el consistorio y dedicado a promocionar los vinos con marca de calidad diferenciada Cueva. El acto ha contado con la participación del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, entre otras instituciones. García Page ha añadido que esta feria será un buen momento para hablar de todo el poderío turístico de la región, especialmente ahora, que nos hemos convertido en la región que más crece en turismo de interior en toda España. Pero este año estará dedicado de forma prioritaria al sector de la agroalimentación, porque 2017 será el año en que hagamos cuantas más embajadas comerciales por el mundo mejor. Este año Fitur va a considerar como centro neurálgico, vamos a hacer que la gastronomía, nuestros productos de marca, nuestros productos de garantía y singularmente Cueva, sean el centro de atención de Fitur. Fitur tiene que hablar de todo el poderío turístico de la región, pero este año lo vamos a dedicar de manera muy singular a nuestra alimentación, a nuestros productos, a nuestro sector agroalimentario, porque además este año, el 2017, tiene que ser un año importante en el que ya tiene encargado el consejero y también la consejera de Economía que hagamos cuantas más embajadas comerciales por el mundo mejor. Por otro lado, el presidente regional ha añadido que este esfuerzo del gobierno que preside se verá complementado con un impulso a la promoción de las marcas, pues en Castilla-La Mancha hemos roto ya el maleficio que dice que cantidad y calidad van reñidos. Así ha recordado que somos la región que más vino produce, el 7% de todo el vino mundial y la mitad de toda la producción española. Y ahora también podemos afirmar que lo vendemos prácticamente todo, incluso a Granel, donde somos referencia mundial. En último lugar, el presidente se ha felicitado por el éxito del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha, una de las grandes industrias que está sujetando la crisis junto al turismo, incluso de una manera mezclada con actividades como el turismo enológico o gastronómico. Por este motivo y para seguir impulsando nuestros productos agroalimentarios, antes de que acabe el año, se van a poner a disposición de las denominaciones de origen, las IGPs y, en definitiva, de todas las marcas de calidad diferenciada. Dos millones de euros para ayudas a la comercialización y la producción. Porque, según ha comentado, yéndoos bien a vosotros, nos va bien a nosotros. Y la venta de cualquier producto que entra por los ojos y que tiene que ver con la marca, tiene que contar con nuestras ayudas. Antes de que acabe, querido Domingo, antes de que acabe este año, vamos a poner a disposición de las entidades que producen productos de garantía de marca para las denominaciones de origen y, en definitiva, para todas las marcas de garantía, vamos a poner a disposición de vosotros dos millones de euros para ayudas a la comercialización y a la producción. Vosotros sois de los que mejor lo sabéis aprovechar. Si no, los primeros, los segundos, casi todos los años. Espero que esta vez también os apliquéis a este ejercicio, a este esfuerzo, porque, yéndoos bien a vosotros, en definitiva, nos va bien a nosotros. Y seguimos con García Page porque este fin de semana conocíamos que Castilla-La Mancha reclamará 353 millones de euros del nivel acordado que el Estado ha dejado de financiar en dependencia desde 2012. García Page se ha comprometido a aprobar durante el próximo año la Ley de Protección y Tutela Garantizada que dará cobertura legal a las personas con discapacidad, de modo que, cuando falten sus padres o tutores, tengan derecho a reclamar la protección de la comunidad autónoma. Además, el presidente autonómico ha asegurado que se van a crear unos tres centros más de atención para este sector en Castilla-La Mancha. Así lo ha defendido este fin de semana en Valdepeñas, en el XXII Encuentro de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Plena Inclusión. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tramitará el próximo martes una petición oficial para que se reúna la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado y reclamar así los 353 millones de euros que el Estado ha dejado de financiar en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha en el periodo 2012-2015. El martes que viene quiero anunciaros que la ley de dependencia es una ley nacional, es una ley en toda España. Y yo no solo quiero que los discapacitados de mi tierra estén en las mejores condiciones, sino que exijo que estén en las mismas condiciones como mínimo que en el resto de España. Y por eso lo que vamos a pedir formalmente el martes que viene es la convocatoria de una reunión nacional para que el Estado haga frente a la deuda que mantiene con las regiones, que en el caso de Castilla-La Mancha son ni más ni menos que 353 millones de euros que han dejado de poner para la dependencia, aunque la ley les obliga. 353 millones de euros. Fijaros la deuda que hay, que ha hecho que los padres pongáis más dinero en los servicios de lo que pone el Gobierno de España. Del mismo modo, García Page se ha comprometido a aprobar durante el próximo año la ley de protección y tutela garantizada que dará cobertura legal a las personas con discapacidad, de modo que, cuando falten sus padres y tutores, tengan derecho a reclamar la protección de la comunidad autónoma, tanto con recursos públicos como privados. Nos daremos el gustazo de dar garantía legal y que los discapacitados o los que les falten sus tutores legales se vean protegidos por ley, teniendo derecho a exigir un recurso asistencial, ha recalcado el presidente de Castilla-La Mancha. El año que viene vamos a poder darnos el gustazo, perdonadme que lo diga de esta manera, en Castilla-La Mancha, de tener la ley más ambiciosa que garantice, que dé garantía absoluta a la tutela de todas las personas con discapacidad en ausencia de sus familiares. Esa es una ley que sé que a lo mejor no se necesita, pero que va a tener trascendencia jurídica y espero que incluso cuando haya que hablar de la Constitución en España podamos incorporarlo como uno de los grandes derechos. ¿Por qué va a ser importante la ley, amigos y amigas? Porque ahora cuando fallecen los padres o cuando desaparece la familia, efectivamente tenemos residencias, tenemos centros donde poder atender a los usuarios. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo de que cuando desaparezcan, si no hay centros que a veces puede pasar o faltan por falta de recursos o porque hay crisis, la ley garantice que incluso teniendo que acudir a un centro privado, teniendo que acudir a una residencia privada, ya se hará cargo el gobierno de Castilla-La Mancha de esa atención. No van a faltar los recursos. Y si no están hechos públicos, tendrán derecho a exigirlo por los jueces. Que los jueces puedan daros la razón a las familias diciendo no, no, que las palabras luego se las lleva el viento. Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado asimismo la puesta en marcha a lo largo del ejercicio 2017 de un nuevo centro de educación especial en Esquivias, el centro de atención a discapacitados gravemente afectados de Talavera de la Reina y tres nuevos centros de atención primaria en las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo, este último en colaboración con APANAS, como parte del proceso de universalización de este servicio por toda la región que se llevará a cabo durante la legislatura. Ser la primera región en España que garantiza la atención temprana, que tiene mucha importancia, desde niños, desde pequeñitos, cuando se detecta que puede haber un problema, todos los especialistas, los médicos, los profesionales saben que si se detecta con rapidez, si se atiende con rapidez, se mejora mucho o se previene muchísimo. Y nosotros queremos ser la comunidad autónoma que alcance, la primera, en alcanzar el objetivo de atención temprana universalizada. En estos años vamos a crear diez centros y por eso el año que viene va a ser importante para este sector. El año que viene, amigos y amigas, os puedo anunciar que crearemos tres centros de atención temprana, uno que ya está prácticamente a punto con APANAS en Toledo, en Cuenca y en Albacete. Seguimos con el informativo. Vamos a dar pase al segundo bloque con los siguientes avances. Mañana, partidazo de Fútbol Sala entre las selecciones absolutas de España-Rusia. Les mostramos imágenes de las jugadoras y del concejal de deportes de Puerto Llano. Hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, fecha que ha marcado la agenda del presidente autonómico. Y les mostramos la entrevista que nuestra compañera de Onda Cero Puerto Llano, Ana María Martínez, ha realizado tanto al presidente como al secretario de Arquitma. Y antes de continuar con estos asuntos, les tenemos que decir cuál es la pregunta de la semana. Ahí la tienen. ¿Cree usted que el gobierno de Mariano Rajoy hará nuevos recortes sociales? ¿Qué tienen que hacer si quieren participar con nosotros? Pues es muy fácil, solamente nos tienen que mandar su respuesta a la dirección que pueden ver en pantalla. Pregunta arroba y más tv punto es. Seguimos con la información. Los próximos días 15 y 16 de noviembre se celebrarán en Castilla-La Mancha dos partidos al máximo nivel en el ámbito del fútbol sala femenino. España y Rusia se enfrentarán en doble partido con sede en Ciudad Real y también en Puerto Llano. Tanto España como Rusia son dos de las potencias de mayor envergadura en el mundo del fútbol sala. De ahí que los encuentros calificados de amistosos sean algo más que eso, con ese punto de rivalidad que caracteriza a este tipo de partido y que suponen un espectáculo para los aficionados y que será todo un acontecimiento, como así nos contaba el concejal de deportes Jesús Fabián. Y debíamos una a la escuela municipal de fútbol sala femenino que han apostado tanto por el deporte femenino y en cuanto tuvimos la oportunidad decidimos tenerlo porque seguro que las chicas y el aficionado al fútbol sala y el aficionado al deporte en general lo van a agradecer. Ya se demostró esa igualdad entre ambos conjuntos en el torneo internacional celebrado en Moscú el pasado mes de mayo, donde España se alzó con el triunfo tras ganar a Polonia por 9-0 y a Irán por 5-0 en la fase de grupos y tras vencer a Rusia en la final, quien también se había erigido en la selección más potente de su grupo por un apretado 5-6, un dato elocuente de la igualdad a la que habíamos hecho alusión y que será un acicate para todas las niñas de la ciudad industrial que verán como el fútbol también es cosa de chicas. Van a dormir en Portiano, van a pasear por nuestra ciudad y todos aquellos que quieran, o aquellas o aquellos aficionados que quieran verlas saben dónde están, están en todo el centro de la ciudad y pueden disfrutar de ellas y esperemos que el miércoles a las 8 de la tarde haya una gran entrada porque da el calor, siempre es una selección española con todos los prolegómenos que esto conlleva, el himno de España, el himno ruso, algo bonito y bonito de vivir que espero que el pabellón tenga una gran entrada. La selección española ha entrenado este lunes en el pabellón Antonio Rivilla de Puerto Llano en sesión doble como últimas pruebas de preparación para los partidos que tendrán lugar el martes a las 7 y media de la tarde en el pabellón Puerta de Santa María de Ciudad Real y el miércoles a las 8 en el pabellón Antonio Rivilla de Puerto Llano. Sí, la verdad que sí, bueno, muchas veces lo pienso y es un trabajo conjunto, tanto de concejales anteriores como de todo el equipo de gobierno, pero es cierto que que venga la selección española femenina, que venga la... Ha estado mientras he estado yo, pero bueno, que es simplemente una anécdota. Pero ya te digo, lo más importante es apoyar a los clubes de la ciudad, sabemos que económicamente nos podemos ayudar todo lo que pudiéramos y de esta manera intentamos ayudar una pizca porque, como sabéis, va a ser una entrada simbólica a dos euros que va a ir destinada íntegramente al fútbol sala femenino. Yo creo que se lo merecen, económicamente no podemos apoyar todo lo que nos gustaría y es una manera también de apoyar a las chicas del fútbol sala. Alicia Morel, seleccionadora española, contará con las siguientes jugadoras Vanessa Barberá, Estela García, Belén de la Uña, Isabel García, Leticia Sánchez, Leticia Martín, Inmaculada Martín, Irene Samper, Patricia González, Amparo Jiménez, Berta Velasco, Consuelo Campo, Vanessa Sotelo y Ángela Gorriz. Más cosas. El pasado fin de semana se celebró, con gran éxito de participación, la primera Feria del Marisco, en la localidad de Bolaños de Calatrava, una feria que se celebró desde el 10 al 13 de noviembre y cuya organización corrió a cargo de la empresa Finisterrae, con el patrocinio del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. Vamos a verlo. Bolaños de Calatrava celebró el pasado fin de semana la Feria del Marisco, una feria que se desarrolló desde el día 10 al 13 de noviembre en la carpa instalada en la Plaza de España y que no dejó indiferente a nadie. La concejala de festejo, Rocío Plata, hacía balance de esta feria, mostrándose satisfecha de la gran acogida que había tenido en la misma en la localidad, y en donde se desbordaron todas las expectativas y todo ello, a pesar de ser esta, la primera edición. Bueno, pues esta empresa de Pontevedra se pone en contacto con el Ayuntamiento y bueno, pues nos pareció buena idea porque es la primera vez que se hace una actuación así en Bolaños y bueno, pues yo creo que sí, que está funcionando y que la gente pues tiene la diversidad de poder venir a comer aquí o llevárselo a casa y bueno, pues con unos precios más o menos dentro del producto, que es un producto de calidad, de calidad-precio está bien y bueno, pues sí, está la gente respondiendo. Sí, la verdad que hasta ahora es la mitad prácticamente de los días que esta empresa va a estar instalada aquí en el pueblo y llevan pues dos días y sí, el balance hasta ahora está siendo positivo. En esta feria los bolañegos pudieron disfrutar y degustar los mejores mariscos con garantía 100% en calidad, frescura y origen. Productos tan variados como almejas, berberechos, bogavantes, boi de mar, cigalas, mejillones, navajas, ostras, nécoras, pulpo, percebes, zamburiñas, vieiras, mariscadas, parrilladas, estuvieron presentes además de los arroces caldosos de mariscos, lacón, chorizos, pimiento de padrón, empanadas artesanas, queso sin olvidar los panes gallegos así como la tarta artesana de almendras, todos ellos elaborados siguiendo la receta de la cocina tradicional gallega. Tampoco faltaron los vinos albariño y ribeiro así como los preciados licores gallegos. Y esta noche es la noche, llega la superluna este 14 de noviembre. La luna saldrá por el horizonte mostrando un tamaño ligeramente más grande de lo habitual. Tendrá exactamente una apariencia de un 14% más grande y también brillará hasta un 30% más de lo habitual, ya que se encontrará la distancia más cercana de la Tierra de los últimos 70 años. Exactamente la distancia entre la Luna y la Tierra será de 354.512 kilómetros. Este acercamiento coincidirá con la fase de luna llena, por lo que el fenómeno será todavía más llamativo. La ilusión óptica que se creará hará que apreciemos en el astro un tamaño aparente de un 14% más grande y un brillo de un 30% más de lo habitual. El mejor método para disfrutar de este fenómeno es a ojo desnudo, a simple vista. No es necesario usar prismáticos o telescopios. La Luna mostrará una superficie plana y no se podrán observar rasgos del relieve lunar, ya que la luz solar incide de manera directa sobre la Luna. Esta es una buena ocasión para practicar fotografía nocturna con la Luna como protagonista o simplemente disfrutar del fenómeno observando su salida sobre el horizonte. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, presidirá este lunes en el Museo de Santa Fe de Toledo el acto institucional con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que este año, les contamos, se celebra bajo el lema Ojo con la Diabetes, en referencia a la incidencia de esta enfermedad que constituye la principal causa a nivel mundial de la ceguera, entre otras patologías. Durante el acto, organizado por la Federación de Asociaciones de Personas con Diabetes de Castilla-La Mancha, FEDICAN, se interpretará un extracto de la ópera La Extraordinaria Vida de Sugar Blood, inspirada en la experiencia de una niña que con 13 años es diagnosticada de diabetes. Esta obra es una colaboración hispano-italiana y está compuesta por el compositor, tenor y director de orquesta Alberto García de Mestres y la escritora y productora discográfica Cristina Parabarotti. El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año el 14 de noviembre. Se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Batin, quien, junto con Charles Best, coincidió la idea de que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. En Castilla-La Mancha existen más de 100.000 personas diagnosticadas, un 6% de la población, si bien un estudio de 2011 concretaba que la diabetes afectaba al 17,9% de la población mayor de 30 años, así como que el 7,2% desconocía padecerla. Hoy en día, se estima que el 13% de la población podría estar afectada por esta enfermedad metabólica diagnosticada o no. Y se acerca la Navidad y ya toca pensar en los regalos. Hay algo que nunca falla y eso es un buen libro que no solo nos libra de ratos de tedio interminables, sino que también nos mejora la salud. Así es. Cada vez más investigaciones están descubriendo algunos beneficios muy reales para la salud y el bienestar. En concreto, un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale en Estados Unidos concluyó que los libros aumentan la esperanza de vida. Pero, ¿qué otros beneficios nos aporta la lectura? ¿Sabías que leer reduce el estrés? El estrés se cree que contribuye alrededor del 60% de todas las enfermedades, algo que puede ocasionar problemas cerebrovasculares en un 50% y también de corazón en un 40%. Un estudio realizado en 2009 sostiene que la lectura puede reducir el estrés nada más y nada menos que un 68%. Es más, según este estudio del que se hace con la publicación online muy interesante, leer un libro, una revista o un periódico durante unos 6 minutos reduce el ritmo cardíaco y la tensión muscular más que escuchar música o dar un paseo. Leer frena el deterioro cognitivo y es que, a medida que envejecemos, también lo hace nuestro cerebro, siendo más susceptibles a tener lapsus de memoria. Según el estudio nombrado, los adultos mayores que leían jugaban al ajedrez y participaban en otras actividades de desafío mental tenían 2,5 veces menos probabilidades de desarrollar Alzheimer. Leer mejora el sueño. Antes de dormir, es aconsejable dedicar unos minutos a la lectura en vez de echar un último vistazo a las aplicaciones del móvil. Esto es así porque el uso de un smartphone justo antes de acostarse está relacionado con una duración de sueño más corta y peor calidad de sueño. Esto se debe, principalmente, a que la luz emitida por los dispositivos reduce la producción de melatonina en el cerebro, una hormona que nos dice cuándo dormir. Leer puede mejorar las habilidades sociales. Un estudio de 2013 publicado en la revista S100, por ejemplo, halló que las personas que leen ficción pueden tener una mejor teoría de la mente, es decir, la capacidad de entender que las creencias, deseos y pensamientos de las personas son diferentes a los suyos. Esto es, tener más empatía. Y leer nos hace más inteligentes. La lectura influye casualmente en la inteligencia. Más cosas, les mostramos ahora el resto de la actualidad de la provincia con estos breves. La Guardia Civil de Ciudad Real detiene a cinco personas por tráfico de drogas. En dos actuaciones diferentes han sido intervenidas siete plantas de marihuana, 55 gramos de hachís, 5 gramos de cocaína y se han desarticulado dos puntos de venta de drogas en las localidades de Tomelloso y Miguel Turra. Tal y como publica la Agencia EFE. Mañana martes a las 19.30 de la tarde en el antiguo casino de Ciudad Real tendrá lugar la presentación del libro Ciudad Real en la pluma de cinco cronistas Emilio Bernabéu, Julián Alonso, Francisco Pérez Fernández, Antonio Ballester y Cecilio López. Editado por la Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación Provincial con el número 202 de su colección general. Entre los temas más tratados por sus autores están la historia, el patrimonio monumental, las festividades, las efemérides locales y provinciales, así como las costumbres y tradiciones populares. El libro rescata así una fuente documental de primera mano, constituyendo en definitiva una crónica manchega de varias décadas. La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado en las Pedroñeras, Madrigueras y Valdepeñas y Luciana los cursos de alfabetización digital del proyecto Capacita TIC más 55 que tiene como misión romper la brecha digital que separa a unas 500 personas mayores de 55 años de la región mejorando sus capacidades digitales tal y como publica la agencia F y Prensa de la Capital. Y nos vamos ahora hasta Puerto Llano. El bloque de la entrevista vuelve a estar protagonizado una vez más por nuestra compañera de Onda Cero Puerto Llano Ana María Martínez y el presidente y secretario de Arquizma Julián Maldonado y Juan Ramón Álvarez respectivamente. Vemos esa entrevista y después conocemos la última hora de IMAX Deportes con Julián Avilero. Pues tengo el placer de saludar aquí en Onda Cero Puerto Llano a Julián Maldonado muy buenos días. Buenos días Ana. Y a Juan Ramón Álvarez. Buenos días nuevamente Ana. Presidente y secretario de Arquizma de la Asociación de Químicos. Bueno, que esta es una semana muy especial porque este martes 15 de noviembre celebráis la festividad de San Alberto Magno. Así es Ana. Igual que venimos haciéndolo en los últimos años pues esta es nuestra semana más importante en cuanto a celebraciones. En rasgos generales ahora iremos detallando punto por punto pero ¿cómo se presenta? Pues la verdad es que se presenta con muy buen ambiente. Estamos este año muy contentos, extremadamente contentos porque por fin después de dos años y medio pues hemos conseguido pues junto con el Colegio de Químicos de Madrid y la Asociación Nacional de Químicos de España ANKE pues hemos conseguido pues organizar la fiesta conjuntamente y la verdad que para nosotros seguir estar apoyados por estas entidades pues la verdad nos llena de orgullo y estamos muy fortalecidos. Concretamente empezáis como decía este martes día 15 con una Eucaristía. Efectivamente vamos a hacer una Santa Misa como es tradicional para sobre todo pues tener en cuenta a todos los fallecidos de Arquisma que en estos ocho años pues ha habido algunos que han fallecido también para las personas que están enfermas de nuestra asociación y sobre todo sobre todo porque en Arquisma tenemos una sección de Seguridad y Salud que trabaja pues al unísono con el Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en España pues sobre todo de todas las víctimas que por el trabajo fallecen cada día que no hemos de olvidar que al día en España todavía tenemos dos fallecidos por día. Bueno Juan Ramón además de esta misa ¿qué más queda por delante? Bueno además de la de la misa pues lo más importante es la el viernes y lo hacemos en viernes para que pueda asistir la mayor cantidad de gente posible es una una conferencia con algún tema unas veces relacionados con la química otras veces un poco más lúdica etcétera este año relacionado con la química pero vamos en general con todos los profesionales porque la conferencia versará sobre la temática y la problemática que hay en los colegios profesionales a nivel del Estado Español actualmente que concretamente se llama asociaciones profesionales no gracias pues ahí está un poco el kit de la cuestión y el tema es que a nivel del Estado Español siempre ha habido colegios profesionales en prácticamente todas las profesiones pero es algo que se está intentando se está intentando eliminar se está intentando eliminar puesto que a nivel europeo los colegios oficiales pues no son muy habituales entonces al confluir con Europa pues estamos así un poco tan a nivel político cambiando la legislación a ver cómo queda el tema por eso están un poco en stand by todo el tema de los colegios profesionales ahondando en el tema que apunta Juan Ramón pues resulta que un año y medio antes de acabar el anterior gobierno la ley de servicios y colegios profesionales quedó aparcada quedó aparcada y nosotros estamos pues muy pendientes de que ahora ya que por fin hay un nuevo gobierno el coger y recuperar aquella ley de servicios y colegios profesionales porque nosotros nuestra asociación junto con las otras 27 que formamos el Consejo General de Profesionales hemos pedido en todas las comunidades del Estado español el tener un colegio profesional de técnicos superiores en prevención de riesgos laborales entonces bueno pues este tema que pone asociaciones profesionales no gracias está está un poco en paralelo con esta demanda que queremos mantener además el conferenciante es Ernesto Castañeda Martín sí no sé qué me podéis contar de él bueno pues es un excelente profesional es una persona que le gusta trabajar en equipo además que lo hace hace pues un par de meses hubo un congreso en Sevilla de todos los químicos a nivel internacional y bueno este señor pues la verdad es que es una bellísima persona y además una persona que intenta aunar intenta aunar como también lo ha demostrado en el caso nuestro de Arquisma en Castilla-La Mancha bueno pues este viernes 18 a las 7 y media es esta conferencia donde es es en el Museo Municipal antiguo ayuntamiento de Puerto Llano pues la verdad es que es un sitio excepcional ahora ha quedado ya pues todo pues sin aparcamientos es un lugar muy bonito que ha quedado en Puerto Llano y queremos que todas las personas que van a ser algunas que vengan de fuera pues que conozcan este enclave tan bonito y ponéis el broche de oro con una cena ese mismo día el viernes 18 a las 9 por supuesto igual que llevamos haciendo últimamente aunque hemos cambiado varias veces de punto de de punto de encuentro será en el en el restaurante del Mesto será una cena de de confraternización donde aparte de de la de la cena pues haremos entrega de algunos premios guardadones nombramiento de socios de honor de nuestra asociación etcétera y terminaremos pues como siempre con una con una copa para para todos los asistentes que quieran que quieran acompañarnos ¿cuántas personas estimáis que que vayan a esa cena? bueno pues en estos momentos tenemos son ciento ciento sesenta y ocho personas las que están apuntadas no obstante hasta el viernes seguro que algunos más se apuntarán bueno además no sé si con con este evento ya cerráis el año dos mil dieciséis pues efectos globales en los cuales participan toda la sociedad de puerto ya no hay más y se va a ser prácticamente el último luego efectos internos siempre pues solemos tener una una comida de navidad pues las personas que puedan de la de la junta ¿no? pero la verdad es que sí con esto prácticamente se cierra el año ¿y cómo es ese balance que hacéis al cerrar el año? pues la verdad que ha sido un balance bastante positivo imagina empezamos el año así de memoria te lo comento empezamos el año con una exposición itinerante que se hizo en puerto llano pues de la fundación méxica que fue si todos todos los ciudadanos recuerdan fue aquella exposición con aquellas grandes figuras que estuvieron en el paseo pues desde prácticamente el mes de enero hasta el 10 de abril bueno pues ese fue uno uno de los momentos cruciales estuvimos con ellos colaborando en los colegios con con didactos didactos fue una jornada exitosa la que hubo en el colegio inmaculada todos los chicos de puerto llano de esos colegios trabajaron se lo curraron un montón y la verdad quedó estupendamente posteriormente pues como arquitma venimos haciendo potenciando a nuestras empresas a través de los premios PREVER en España este año concretamente pues se han dado dos premios para las empresas de puerto llano una fue SPM servicio de prevención mancomunado y la otra pues fue ESIN son premios nacionales e internacionales y la verdad es que pues bueno arquitma tiene ya una relevancia importante a nivel del estado español y ese consejo general pues tuvo a bien en cuenta pues nuestra propuesta en aquellos premios también tengo que decir que Juan Ramón pues del consejo general de relaciones laborales relaciones industriales le otorgaron una medalla pues con distintivo rojo la verdad que muy bien bueno Julián me vas a hacer que me ponga rojo con el jersey no la verdad después tuvimos la la presencia en nuestra ciudad de Luis Montoro con una conferencia de seguridad vial que por cierto Julián Camacho tuvo a bien hacer un cuéntame con Luis y fue una jornada exitosa por incluso en la afluencia de personas a esa conferencia hubo del orden de 140 personas entonces allí en calle Numancia posteriormente hemos llevado a cabo nuestro séptimo curso de técnica básica de inspección en el colegio salesianos donde 19 alumnos pues se han formado este año también bueno yo entre todas esas he querido destacar ese sexto teatro solidario cuya aportación se hacía a la asociación española contra el cáncer el otro día teníamos aquí a Pilar Montoya la presidenta bueno y estaban la verdad es que muy agradecidos por esa aportación bueno el teatro solidario que ya era la séptima edición no solamente fue para asociación contra el cáncer sino fue también para Cáritas Fundación Fuente Agria la asociación Stock-Taisac y la asociación síndrome de Williams la verdad es que este año como viene siendo habitual pero este año yo diría que ha sido como que ha habido mucha más afluencia de público a la actuación del grupo Epidauro que como siempre lo hicieron de forma espectacular y la recaudación al final pues bueno ha sido pues similar a años anteriores en la cual a cada una de las asociaciones comentadas pues se les ha entregado pues en torno a los mil euros 800 mil euros dependiendo como siempre decimos del esfuerzo que haya puesto cada una de las asociaciones también bueno no sé si queréis destacar algo más de esta semana que os queda por delante bueno pues de esta semana nosotros este año vamos a comenzar pues Puerto Llano es una cuna de profesionales de profesionales de la industria además esta cuna de profesionales hemos considerado que vamos a empezar con un grupo de ensayadores que en el año 1952 la empresa nacional Calvo Sotelo tuvo a bien que entre sus aprendices enviar durante cuatro años seguidos a Madrid a su centro pues a una serie de personas a los alumnos más aventajados y bueno pues ahora en el año 2016 muchos de ellos ya son muy mayores algunos incluso han fallecido pues bueno hemos recuperado todo ese sentir de estas personas que año tras año desde que acabaron los estudios pues se han ido reuniendo cada año en una ciudad distinta porque ha habido personas de Puerto Llano de otras ciudades de España y la verdad es que sin estar en una asociación ellos han formado su propio núcleo su propia forma de estar relacionados y la verdad para nosotros pues esto lo vamos a poner como un ejemplo y concretamente pues a la cena vendrán 11 personas con su pareja y nosotros le vamos a hacer entrega pues de una distinción honorífica pues relacionada con ese esfuerzo tan importante que hicieron y que muchos de ellos pues algunos han acabado siendo directores en las empresas que han trabajado otros han puesto una industria ellos solos es decir son personas con una calidad profesional pero además humana también digna de tener en cuenta a partir de este año pues el año que viene pues cogeremos otro grupo no vamos a decir todavía cuál e intentaremos pues de verdad reconocer ese esfuerzo ese trabajo que han hecho las personas y que seguimos haciendo las personas de Puerto Llano bueno yo sé que en todo lo que hacéis ponéis mucho empeño pero quizás esta semana para vosotros es la más importante por supuesto es esta semana no solamente es la más importante sino en la que damos el do de pecho donde ¿cómo es preparar una semana así? bueno una semana así esta semana no es la preparación ya es el culmen o la culminación porque la semana se lleva preparando pues desde principios de verano donde empezamos a pensar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer solamente esta semana es ya el dar el do de pecho final para acabar con todos los flecos y todas las historias pero en fin esta semana pues es de muchos nervios muchas prisas todo corre mucha prisa y muy rápido y bueno pues haremos lo que podamos hacías Julián hacías referencia al año que viene no sé si habéis empezado ya a pensar algo bueno pues para el año que viene fíjate en estos momentos ya tenemos incluso el conferenciante para el día de la seguridad y salud que será aproximadamente para el 12 13 de mayo quiero decir algunas personas por ejemplo de los que hacemos socios de honor este año se han quedado en la lista pues bueno ya estamos pensando que esos van a ser los siguientes es decir estamos también ya pensando la octava jornada de técnicas básicas de inspección este año pues hay una persona ya que va a salir de coordinador para esa faceta es decir esto es como vuestra empresa como cualquier empresa no puedes trabajar de un día para otro y dices esta noche me acuesto me levanto hoy voy a hacer esto porque me apetece sabéis que no nos da tiempo hay que programar hay que adelantarse intentar adelantarse y sobre todo cuando hay algún por el más mínimo fallo pues la verdad que nos duele nos duele bastante pero bueno como tú decías antes lo hacemos con mucho cariño con mucha entrega y si en algo fallamos pues pedimos esa disculpa ese perdón bueno todo el mundo se equivoca alguna vez tampoco es nada malo Julián Juan Ramón muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues que que tengáis un éxito como cada año en esta semana en la que celebráis la festividad de San Alberto Magno pues así lo esperamos y muchas gracias Ana y sobre todo a Onda Acero y más televisión sobre todo a Julián Camacho pues de verdad que nosotros le tenemos un aprecio muy especial pues quedan recibidas esas gracias muchas gracias Ana por atendernos y por divulgar nuestra asociación Julián Avilero saludos cuéntanos que vamos a poder ver hoy en el programa de Imas Deportes hola que tal en unos minutos aquí en Imas Deportes les informamos de toda la resaca deportiva de este fin de semana con la victoria del Socuellamos en el Paquito Jiménez una regular jornada en tercera división mala jornada en balonmano y también regular en fútbol sala no vayáis en unos minutos aquí en Imas Deportes os esperamos gracias Julián abordamos el último bloque ya del informativo con la foto del día ahí la tienen Raúl Costa nos envía esta imagen la cabalgata de bautismo de Cervantes pone el broche de oro a las terceras jornadas del vino y bautismo de Alcázar de San Juan les recordamos que si quieren hacer como Raúl y mandarnos también sus imágenes a los servicios informativos de Imas Televisión solo tienen que mandar esa fotografía a esa dirección que pueden ver en pantalla fotos arroba imastv.es hemos llegado al final de los servicios informativos de Imas Televisión ahora como siempre como cada día ya saben que llega la previsión del tiempo y después ya puntual a su cita con Imas Deportes llega Julián Avilero nosotros decirles que volvemos mañana a las 7 y media de la tarde puntuales a nuestra cita en los servicios informativos de esta casa de Imas Televisión nada más decirles que sean muy felices y adiós hasta mañana ¡Gracias! Gracias por ver el video.